Bueno, ya que usted se está dedicando a mí, se está refiriendo a mí, la verdad que voy a empezar a hacer lo mismo que hace usted, ya va a llegar el castigo de cierta manera, cuando termine el juicio, porque usted es uno de los que inclusive dijo algo que no fue y no cumplió. Pero ahora se lo vuelvo a repetir. Inclusive hasta cuando usted está sesionando falta el respeto a todos nosotros porque hasta me manda mensaje por lo que quiere que votemos o no quiere que votemos. Así que si usted se siente tan aludido y tan ofendido, yo le aconsejaría que le diera bien a veces, porque cuando a uno lo aluden, uno tiene que pedir la palabra para decir. Cuando nombra sindicato, no sé por qué nombra sindicato el concejal, es lógico que está pensando, o está hablando de nosotros o está hablando del camionero. Y la verdad que acá no viene ningún, yo no dije en ningún momento, de que ningún sindicato tiene que manejar la SAPEN. Ni la camionero ni la UTA. Lo que digo que son parte de eso. Y justamente usted ni conoce la SAPEN. Entonces por eso mucho tiempo con usted no voy a perder. O sea, haga lo que tenga que hacer, yo no me voy a disculpar, porque si me tengo que disculpar, usted se tendría que disculpar por querer enseñarme a mí cómo se maneja esto. Y a mí nadie me dice, yo no tengo jefe. Yo la verdad que no tengo jefe ni siquiera referentemente a nivel nacional. Yo no soy un empleado sentado del presidente del Consejo Deliberante. Soy un concejal elegido por la gente. Así que si usted cree que yo le falte respeto, usted lo ha hecho muchas veces. Con una diferencia, que yo soy hombre y estas cosas las hablo personalmente, no me bajo a llorar como lo dice usted. Realmente si eso es lo que usted cree que eso es una falta de respeto, bueno, lo lamento por usted. Para mí no es una falta de respeto. Para mí es ser un poquito más hombre y tratar de hablar las cosas como se tienen que hablar. Pero usted no está acostumbrado a esas cosas. Viene de otra materia. Le faltan algunas materias para recibirse de hombre.